Las políticas verdes son las que ponen en el centro de las agendas y de la actividad política la sostenibilidad de la vida. Es la que defiende lo esencial de tener unos servicios públicos de calidad. Y esto es más necesario que nunca porque algunos aprovechan esta situación de excepcionalidad para seguir con las privatizaciones y provocan que solo las personas que puedan pagar tengan unos servicios de calidad.